muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno si naciste al día como hoy 29 enero en el año 1985 nació también marc gasol no está mal bueno el 29 de enero de 1595 en londres se estrena la tragedia romeo y julieta de william shakespeare el 29 de enero del 814 bien lechato en francia se libra la batalla de brienne en la que napoleón bonaparte vence a rusia y a prusia cuidado no es poca cosa y en chile el 29 de enero del 48 se adopta el sistema métrico decimal en kansas 1861 es admitido dentro de los eeuu importante 29 de enero de 1886 un señor llamado carl benz patente el primer automóvil con tracción por gasolina el 29 de enero del 16 en francia en el marco de la primera guerra mundial parís es bombardeada por primera vez por los ceppelines alemanes y en 1918 algo que os va a sonar bastante guerra ucraniano soviética levantamiento de los bolcheviques en el arsenal de kiev para preparar la llegada del ejército rojo que duraría seis días ese levantamiento no el resto del del enfrentamiento el 29 de enero del 57 en la ciudad de buenos aires argentina se produce la temperatura más elevada de su historia con 43,3 grados centígrados esto fue el 21 de enero de 1957 no sé si este año se supera o no se ha superado pero de momento parece ser que esa es la cifra histórica más alta en buenos aires de a la sombra no me dice no es que yo vi un 45 grados al sol en el 21 de enero de 1981 en españa dimite el primer presidente de la democracia adolfo suárez y el 29 de enero de 2002 el presidente de los eeuu de aquel entonces george w bus afirma que irak irán y corea del norte son regímenes que apoyan el terrorismo y por fin primera vez escuchamos el mote famoso del eje del mal el 21 de enero de 2005 llega a taiwán por primera vez desde el año 49 un vuelo comercial procedente de china y el 29 de enero de 2015 malasia declara oficialmente la desaparición de vuelo de famoso de malasia airlines del mh 370 que al final se encontraron los restos en mitad del océano y no pudo ser rescatado nadie bueno pues estas son pequeñas curiosidades que pasaron tal día como hoy de años diferentes a lo largo de nuestra historia pero que nos interesa nos interesa bitcoin tomahawk o boomerang vamos a ver qué significa qué quiere decir con boomerang boomerang es cuando el mercado ha pegado a esta subida y luego te la devuelve con una bajada igual que ha sido la subida es la bajada el tomahawk el tomahawk puede ir en dos direcciones por fin mete un hachazo mete un golpe en la mesa y termina de romper con claridad todo esto o raja con una gran vela roja otra vez para abajo va a depender de lo que pase el día 1 yo sigo siendo partidario de que van a ser más palomitas y que el mercado va a seguir por lo menos creo que bitcoin hasta los 25.000 y ya lo tenemos bastante cerca ya sabéis que para mí es un punto súper importante no sé porque yo sé que muchos de vosotros están pensando bueno aquí va a haber un doble techo tal no sé no sé si en 25.000 va a hacer un doble techo y luego a caer yo creo que no lo sabemos nadie y luego son las apuestas que tengamos cada uno sobre ellas pero sí que es cierto que tenemos un rsi con un desgaste tremendo y que sería bastante bastante lógico que tuviéramos una caída al menos hasta esta zona de máximos vale de la zona de los 58 en la cual bueno pues sería un retroceso bastante normal no pasaría absolutamente nada dentro del momento que ha habido qué apuestas tú bien os invito os invito ahora vamos a ver los gráficos porque no lo he señalado os invito a que me envíe si queréis por wii transfers al email que tenéis por ahí en la descripción de equipo news o la de cursos vuestros vídeos de análisis y los publiquemos en el canal creo que es algo que puede ser muy bueno porque sé que hay gente que es muy buena que estéis ahí y podéis hacer un análisis de cualquier moneda no me importa no tiene por qué ser puede ser cualquier valor no tiene por ser bitcoin ya sabéis que yo me me implico más con bitcoin porque bueno pues creo que es donde debemos estar pero si queréis mandar un análisis de cualquier cosa lo podéis mandar y se publica no no hay ningún problema como hay gente que siempre piensa de otra forma o de otra cosa pues yo creo que si somos 16 mil personas en el canal los vídeos en mil personas todos los días pues oye mil ojos van a ver más que seguro que mis cuatro en fin así que estáis invitados para esto vamos a comenzar y vamos a ver la gráfica venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que la campanita me he hecho hoy que os recuerde que es ella en fin bitcoin está sobre comprado estamos en diario estamos en una vela muy muy verde para ser domingo con bastante volumen para ser domingo y muy por encima bueno muy por encima tampoco como 400 dólares si no me equivoco sobre el cierre de los futuros del cm que tienen que abrir dentro un ratín entonces lo más normal valga lo que valga es que vamos a ver aquí bueno es que después de que estamos más o menos estamos por vamos a ponerse en cuatro horas así lo mejor y a los como cerro de cuidado estamos un poquito más arriba 4 como 400 pavos o 500 pues lo más normal es que vengamos abajo vale esto son los futuros de cm y además recordar que tenemos un gap aquí abajo seguimos teniendo un gap en la zona de 20.000 ese no sea no se ha olvidado hay gente que dicen vale podemos estar haciendo aquí un hombro cabeza y luego hacer otro hombro y venimos abajo para cerrar el gap o esto pues sería un hombro estamos haciendo ahora toda la cabeza cerramos gap hacemos otro hombro y luego no vamos más abajo inclusive podría ser no lo sé vale la estructura es muy similar podría ser similar pero me ha gustado más las estructuras de diario y la estructura de diario lo que nos dice es que tenemos bastante fuerza que tenemos un volumen suficiente vamos a volver a aquí a la contra contra el twitter y la cosa no está no está nada mal no está nada mal si nos vamos al blx podemos observar además otras cosas ya sabéis que el blx es el index lo revisaremos el martes entre otras cosas una parte del día que va a ser el martes importantísimo el volumen y vemos que tenemos una subida con bastante volumen hasta esta zona y a partir de aquí bueno pues está que sí que no que no que sí pero ha bajado un poquito vale no hay una gran divergencia la hay un poquito en el de seguir en el 6 de 21 pues sí que está todavía suavecita ha estado más fuerte pero o sea que está está potente está potente ahora bien qué pasa que mucha gente que piensa o que dice y podría ser porque no que va a llegar aquí a 25 para resistencia y deberá bajar al menos a 21 20 600 estos mínimos que se hicieron aquí aproximadamente vale entre este máximo y este mínimo estoy totalmente de acuerdo creo que es bastante probable pero cuidado porque cuando hay tanta gente con esa apuesta se puede generar lo que conocemos como un short squeeze es verdad es decir empiezan a meterle un pampeo empieza a subir empiezan a comprar paraba y esto empieza a subir un poquito qué pasa que en cuanto pasa de cierto nivel y si rompiese sobre todo la zona de 25 125 más o menos 25 128 me marca ahora vea 25 150 no me importa 25 200 vamos a dejarlo en 25 200 si la rompe que va a pasar que automáticamente van a saltar todos esos stops de los cortos al saltar todos esos cortos automáticamente esto va a hacer ras y se nos puede venir a nuestra querida rose line ancestral digamos 28 750 aproximadamente vale esta línea no ha salido por casualidad ya los que lleváis mucho tiempo en el canal ya sabéis que fue una compra que yo puse en julio del 21 en 28 750 que nunca se cumplió y decidí dejar ahí esa línea porque dije algún día compraré por debajo de ese precio y efectivamente así ha sido y bueno pues ahora qué pasa que esta misma línea que fue un soporte importantísimo va a actuar de resistencia entonces tenemos que tenerla muy muy en cuenta y ahí le ha dejado mi rose line que que bueno que está guay entonces dicho esto importante ver cómo se desarrolla primero en blx en cierres bitcoin y el s&p 500 vale el espíritu ya sabemos que nos guste o no nos guste es una realidad que bueno pues tenemos que tener muy muy en cuenta el movimiento que pueda hacer de momento sí que ha roto línea de tendencia súper importante también hizo el movimiento de venir a retestear esta zona que fue una resistencia la pasamos un testeo otro testeo la perdimos la volvimos a ganar hasta la línea de tendencia de este otra vez rompimos y ahí estamos entonces objetivo plus la tenemos aquí de 4.100 4.200 y hay mucha gente que dice es que cuando llegue a 4.200 4.250 como mucho como mucho boom debemos esperar esa bajada sinceramente yo no sé por qué ya llega un punto en que está tan manipulado el mercado está todo tan con esos tejemanejes que ya no sé qué creer sinceramente entonces tenemos que estar muy muy atento a las noticias a todas esas noticias que manipulan las cosas y a una economía que en vez de se ha convertido en una mentira básicamente entonces el cero y por su parte sigo lo mismo este seguimos acumulando en esta zona ha hecho una banderita hoy una muy buena vela muy buena vela para ver si es capaz de romper esa zona de resistencia que tiene aproximadamente por encima de los 1.700 dólares se vendría pegado a la línea de tendencia que tiene que romper o sea que muy bien el total market por su parte verde el la dominancia bitcoin también verde total market verde dominante médico y verde como ha subido bastante el total market no quiere decir que las altcoins hayan sufrido ni mucho menos tenemos los shorts de bitcoin 25% abajo fijaros el castañazo donde estamos después de haber hecho esta subida ramplona vale que hizo ayer diciendo hey que empieza a acumular blog o se han vuelto a hundir ostras y quizás será un poquito pronto para que salieran disparados porque salí disparado ayer no tenía ningún sentido pero ninguno por otra parte bueno pues grandes pérdidas hay ninguna pasa aquí un poquito de vr contra etéreo un poquito de melos y a partir de aquí de ocean para abajo no hay prácticamente nada sin embargo en el lado positivo fijaros high está high un 114 por ciento está subiendo 125 por ciento se llama una auténtica burrada ha metido lo que llamaríamos un short squid o sea salí disparado pero bueno yo creo que es más un pampeo vamos a ver cómo acaba esto porque madre mía cualquiera cualquiera sabe no lo sé no sé ni el volumen que ha tenido realmente tvk está bastante bien mina también está muy bien 18% vr naka 16% boxe también muy bien maná 15% maná 15% que barbaridad me encanta ojalá llegue ojalá llegue al dólar creo que sería una muy buena meta si el mercado sigue así para que la empezamos a ver pese la divergencia importantísima que tiene pero que ha pasado fijaros esto es importante vale para que veamos la fuerza que está teniendo el mercado a ver cómo termina hoy pero la línea de tendencia de esta divergencia la está rompiendo es decir está rompiendo de divergencia en sí igual que ha roto veis veis como bajo el volumen tiene una línea de tendencia y la acaba de romper hoy con el volumen también entonces está entrando mucho dinero en las altcoins y igual que igual que en bitcoin no todo el mercado está con bastante dinerito fijaros los libres y también estamos aquí 11 18 ue señores vemos los huecos los gaps que hay con prácticamente tiene un poquito volumen pero es dinero regalado alis un 12 48 habrá mucha gente muy muy contenta de que haya pasado este punto de bivote creo que está muy bien que haga un cierre por por encima de la zona en la que está de esta zona que hay aquí de los 182 genial el one también está muy muy bien en general fijaros que 11 9% fios solana 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 y mirar solana como está un madre del amor hermoso el canal en el que estaba está rean rean roto un poco purista pero claro tenemos un toque aquí otro toque aquí aquí una falsa salida otro toque aquí otro toque aquí estamos rompiéndolo que puede ser algo parecido a que lo que hizo aquí y luego venirse abajo sí pero bueno de momento la realidad es que se está rompiendo phantom otocaba prácticamente 10% fijaros vale después de esta caída ayer igual que hice los cortos de bitcoin que subieron y de repente se han ido los cortos de bitcoin para abajo y esto se ha ido para arriba maravilloso lo está haciendo muy 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 bien ya los dientes de sierra que tenemos en el rsi es tremendo mucha fuerza ahí nos están diciendo que tenemos muchísima fuerza y mientras con el alert nos mantengamos por encima de la línea de puntos rojos no es punto de venta vale en el momento que lo que la piedra y sobre todo que pierda los puntos verdes y así son de una zona donde yo personalmente vendería aunque bueno ya sé que yo prefiero por objetivo es decir vale donde tenemos la resistencia en tal punto pues un poquito antes vendo y a otra cosa mariposa entonces está muy 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 bien hasta los axios los axios han subido tezo está subiendo está está impresionante fijaros la u donde esta zona de la línea zona resistencia la ha pasado está consolidando por encima siguiente objetivo 14 81 estos máximos cae aquí por esta línea de tendencia que es perdón esta línea horizontal que tengo y luego después ya nos iremos un poquitito más arriba en la zona de casi casi 18 paciencia paciencia estamos hablando de valores que estuvieron fijaros tacatas máximo en 168 pavos una barbaridad estamos estamos muy baratos estamos por debajo todavía un 10% de aquel entonces así que mucho recorrido y pero paciencia vale de verdad que el tema de las arcos y el tema de este mercado no están todavía nos va a dar muchas sorpresas y prefiero que tengáis paciente y vayáis poco a poco a que de repente pues eso pero bueno luego ya salir cada uno que haga lo que quiera creo que existo ya podéis a la zona de 19 y bueno pues un poco más tampoco bueno bloque bloquea aquí también otro 5% al alza debería de intentar por lo menos llegar a los 0034 a este punto de pibote de este toque aquí este toque aquí que más son toques anteriores también por lo menos llegar hasta ahí y después ya iremos viendo cómo avanza el mercado susis también está por ahí con un 4.96 un 5 ahora mismo hasta un 3 cuartas de lo mismo está inconmensurable inmejorable de momento el mercado tal cual se presenta decía el hijo y el 12% tal si no llega es mejor yo creo mejor que no llegue yo preferiría un retroceso a 17 18 y que no llegamos no perdamos los mínimos anteriores vale ese retroceso por encima pues hicimos un mínimo aquí otro mínimo aquí que caiga y haga un mínimo superior para la zona de 18 creo que eso sería perfecto sin necesidad de irnos al carajo mucha gente sufriendo mucho sino vamos muy al carajo hasta que dice que porque no hemos ido todavía ese punto pero bueno de momento muy bien el mercado muy potente vamos a ir a por los 24 en breve y a ver si esta semana ya tocamos los 25 si todo el mercado acompaña muy atentos si el mercado hace lo que debe de hacer lo que se espera de él la zona de la rose line creo que va a estar bastante asegurada esta semana así que mucha paciencia también cuidado vale tener temple saber cuándo soltar y saber cuándo decir hasta aquí saber cuándo decir hasta aquí así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y y y y y y y y y